La subcomisión terminará de redactar la ley de reconciliación que la Asamblea debe aprobar por orden de la Sala de lo Constitucional. Tras la ola de críticas que han recibido los diputados, dicen que no hay prisa por aprobarla y que no es cierto que lo quieran hacer de forma express. Guadalupe Bonilla nos tiene informe. Los diputados de Arena dijeron que no es cierto que se quiera aprobar la ley de reconciliación sin darle la debida discusión. Quizás decirles que quizás por una ligereza se dijo que jueves, hombre, lo importante es que le demos el tratamiento en el plazo que dio la Corte, que es el 13 de julio. Nosotros somos serios en esto, vamos a discutirlo primero en la fracción, en nuestro uso parlamentario, vamos a ver qué dice lo que ha planteado justamente la comisión ad hoc. Mario Tenorio acusó al resto de miembros de la comisión de tener sus intereses y que por eso quieren obligar a que la aprobación de la normativa se dé antes de que termine el periodo del presidente Sánchez Serén. Y a mí me llama la atención por qué se está corriendo para querer aprobar y por qué no vemos la ley de amnistía después del primero de junio. Aquí la conformación de la subcomisión no va a dejar de desarrollar un trabajo exprés para sacar la próxima semana esta iniciativa de ley para que sea firmada por el actual presidente de la república. Y aquí no nos perdamos. Hay intereses bien marcados. Pues según dice, quieren asegurarse que todos queden cómodos con cada artículo de la ley. Y ya me tomé el tiempo, presidente, para ver algunas propuestas del articulado de la ley y de verdad están haciendo una ley a la medida para que el saco les quede bien. El presidente de la asamblea reaccionó a las críticas hechas por el presidente electo. Pues hombre, hay desconocimiento de lo que está abordando la comisión ad hoc porque... Dijo que no es cierto que quieran hacer una aprobación exprés. Aquí hay un producto bastante elaborado, un trabajo producto de más de 14 reuniones. Si se quiere interpretar que la comisión política va a producir un anteproyecto de ley con 8, 10, 15 días, es falso. La comisión política terminó conformando una subcomisión para que siga con el análisis de la ley de reconciliación. Habrá representación de cada partido político. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.